Buenos días, jueves 4 de agosto de 2022. Otro paro por el fuego, esta vez un paro cardíaco. Marta Escobar Zurita, una comerciante de 61 años que desde hace más de dos décadas vendía ropa y carbón en el mercado motolista, no pudo resistir ver su puesto de venta reducido a cenizas y en el acto sufrió un paro cardíaco que le cobró la vida. Doña Marta dejó en la orfandad a cinco hijos, entre ellos una menor de edad que padece síndrome de Down. Como Marta Escobar, más de mil personas perdieron su puesto de venta por el incendio desatado el pasado domingo en el mercado motolista y mientras sus familiares velaban los restos de la infortunada Marta, el millar de afectados continuaba en la tarea de ponerse de pie y volver a caminar sin pausa y sin parar. El paro tiene que ir. En una entrevista concedida al periódico El Deber, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó el paro cívico del próximo lunes y martes como una necesidad para que el gobierno escuche las demandas de su departamento. Según Camacho, las grandes luchas que tuvieron los cruceños fueron a través de la presión. De todos modos, Camacho manifestó que por el momento su atención está puesta en la reunión que este jueves sostendrá el gobierno con las máximas autoridades de las universidades públicas. Ocasión en la que Vicente Cuellar, rector de la Universidad Cruceña, transmitirá las inquietudes surgidas en Santa Cruz en torno al censo. Por otro lado, Camacho ratificó su decisión de llevar adelante un levantamiento estadístico propio previo al censo nacional de población y vivienda. Ministro habla de politización. Sergio Cusicanqui, ministro de planificación del desarrollo, aseguró que una demostración fehaciente del nivel de politización del censo por parte del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es que haya anunciado la realización de una encuesta propia, cuando en realidad esa información viene siendo actualizada por el INE anualmente desde hace 15 años, mediante la encuesta de hogares, datos que están disponibles para cualquier autoridad o ciudadano. Cusicanqui rechazó que el gobierno no tenga la voluntad de realizar el censo y dijo que las pruebas de ello son las tareas de socialización que se harán durante el mes de agosto, comenzando el lunes 8 en Oruro, siguiendo el 10 en Cochabamba, el 2 en Tarija, el 15 en Santa Cruz, el 16 en El Alto, el 17 en La Paz, el 19 en Codija, el 22 en Sucre, el 23 en Potosí y el 25 de agosto en Trinidad. Viruela del Mono solo en Santa Cruz. Tras recibir los respectivos análisis de laboratorio, las autoridades de salud del departamento de Cochabamba informaron este miércoles que fue descartado el caso de Viruela del Mono en un ciudadano de 33 años que tuvo síntomas similares a los de esa enfermedad. Sin embargo, se conoció ayer un segundo caso sospechoso en este departamento, esta vez una mujer de 27 años quien retornó del exterior y acusó la sintomatología de Viruela del Mono, motivo por el cual fue aislada hasta tanto se conozcan los resultados del laboratorio. ADEPCOCA, día 3. Este miércoles, la zona Villa del Carmen de La Paz volvió a ser escenario de los enfrentamientos entre policías y un sector de productores cocaleros de Yungas que pugnan por cerrar un mercado de coca que a su entender opera de manera ilegal en dicha zona. Como sucedió en las dos anteriores jornadas de protesta, se produjo un profuso intercambio de gases lacrimógenos, petardos y dinamitas que terminaron afectando a los vecinos y comerciantes de la zona que claman para que el conflicto llegue a su fin. BLOQUEO MÉDICO A consecuencia de la detención de dos funcionarias del Hospital Obrero de La Paz porque habrían negado la atención a dos policías heridos durante el enfrentamiento con los cocaleros de Yungas, el Colegio Médico de Bolivia anunció para este jueves la realización de un bloqueo a nivel nacional denominado bloqueo de los 1.000 servicios, medida que podría ser la antesala de un paro nacional de 24 horas la próxima semana. Mediante esta nueva protesta, los galenos también demandan la atención a su pliego petitorio y ahora agregaron la solicitud de destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud, José Luis Martínez. En el mundo, los efectos de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán comenzaron a sentirse apenas unas horas después de que la legisladora estadounidense emprendiera el vuelo de retorno a su país. Tras manifestar que ahora es el tiempo del castigo y que Estados Unidos pagará el precio de haber visitado Taiwán, China comenzó a realizar ejercicios militares por aire y mar con munición real alrededor de la isla, los cuales se extenderán hasta el próximo domingo. Según denunciaron autoridades taiwanesas, 27 aviones de guerra chinos sobrevolaron su zona de defensa aérea, acción que según la presidenta de Taiwán, Sa Ing-hui, no los hará retroceder. Especialistas en seguridad indican que ahora se esperan las maniobras militares chinas con el disparo de municiones reales de largo alcance en el estrecho de Taiwán, ante el temor de que un error de cálculo pueda desatar un desastre. Y en los deportes, la representación boliviana que participa en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se celebra en la India tuvo resultados disímiles en esta jornada. Las damas se reencontraron con la victoria ante Kenia, a la que derrotaron por 3 a 1, escalando 20 puntos del 75 al 55. Entre tanto, los varones, que venían de dos triunfos consecutivos, cayeron por 3 a 1 frente a la selección de Eslovenia, descendiendo 4 puntos del 74 al 78. Los ajedrecistas nacionales volverán a la competencia este viernes, cuando las damas enfrenten a la selección de Filipinas y los varones a la de Argelia.